El día sábado tuvimos algunos movimientos con lo que hace a delitos. Se receptaron tres denuncias por amenaza y también se receptó una denuncia, una comunicación telefónica de una persona que había tenido un problema en Córdoba y supuestamente se dirigía a esta ciudad con intenciones de quitarse la vida. Llegado personal policial a un lugar, a un comercio donde tenía familiares, establece que esa persona estaba en el lugar. Esta persona es controlada y se detecta que tenía en su poder un arma de fuego, de guerra. Esta persona tenía únicamente documentación para la tenencia y no para la portación. En virtud de ello se lo trasladó a la dependencia, se entregó el procedimiento, quedó alojado a disposición de la fiscalía local y luego de recabar la información con respecto a sus antecedentes recuperó la libertad. Fue imputado por el delito de deportación ilegal de arma. También se trabajó con un hecho de un joven oriundo de esta ciudad que por causa que se tratan de establecer trató de quitarse la vida produciéndose unos cortes en sus muñecas con un cuchillo tramontina. Dicho joven fue trasladado al hospital por un vecino, llegó el personal policial al lugar y detectó esa presencia de sangre en la zona de la vivienda y después efectuó las averiguaciones en el hospital, permaneció unas horas en el hospital y fue dado de acta y está con su familia en este momento. ¿Algo más que agregar, comisario? No, el día de ayer se registraron un par de hechos contravencionales, unas infracciones de alcohol y falta, un escándalo, un desorden, pero en línea general es muy tranquilo a pesar de que ha sido un día de calor, que suele haber problemas con el consumo de alcohol. Espero que sea un buen indicio y que se continúe así los fines de semana.